¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Año nuevo, vida nueva, aunque no siempre es así de rotundo, pero todos empezamos siempre con las expectativas de algún cambio, de alguna mejora en nuestro aspecto laboral, en la familia, en algunas expectativas que nos habíamos marcado el año pasado y no se cumplieron. Esperamos que este año sí que se puedan cumplir y vamos a poner todo el esfuerzo para que así sea un trabajo mejor, que la familia evolucione en este 2022. Eso sí, todos vamos a pedir seguramente al unísono que se acabe de una vez esta maldita pandemia, que termine y que nos deje vivir en paz o por lo menos empezar otra vez a arrancar. Pero sí nos preguntamos, los periodistas, ¿habrá cambios políticos en este 2022? ¿Quién lo sabe? Bueno, puede que alguien lo sepa. Los partidos ya han hecho sus consejos, sus reuniones autonómicas y sus encajes, congresos regionales, y ya están preparados por si hubiese elecciones autonómicas durante este año. Nosotros también estamos preparados para contarlo, en caso de que así fuese. Ya veremos lo que nos depara este 2022. Bienvenidos al primer programa del año. Comenzamos. Y para empezar este programa, con el ciclo político, hoy hemos invitado al presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación Provincial de Alicante, don Carlos Mazón. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por aguantar con la mascarilla. Muchas gracias, don Andrés. Muy bien hallados todos y feliz año. Bueno, han sido unas navidades mágicas para usted estas, ¿no? No sé si todas lo son, pero estas por lo menos sí que me dan la sensación por lo que he visto que ha pasado por ahí, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que hemos estado muy cerca de la cabalgata de reyes de la ciudad de Alicante este año, ¿no? Muy cerca en concreto, muy cerca, muy cerca del Rey Gaspar. Que, bueno, a pesar de las restricciones y a pesar de las normas de seguridad que había que tener y de los controles que había que tener, sí que llegó Alicante, junto con el resto de los reyes magos. Y, bueno, pues pudimos disfrutar de la sonrisa de los niños, que tiene un valor incalculable, ¿no? Sobre todo por el momento en el que estamos viviendo, poder disfrutar y, sobre todo, poder hacer disfrutar ha sido todo un bálsamo, todo un oasis en este tiempo que vivimos, don Andrés. Felicidades por esa magia que ha vivido. Yo hablaba de peticiones al nuevo año que todos hacemos cuando traspasamos esa barrera de un año a otro. ¿Le ha pedido usted a este 2022 unas elecciones autonómicas? Yo este año le pido salud, sobre todo le pido salud, porque es lo que más falta nos hace, ¿no? En una tierra como la nuestra, nuestra tierra licantina y también de la comunidad valenciana, que está deseando que le quiten ese bozal en modo de mascarilla, ¿no? Que todos llevamos, o incluso algunas otras dolencias peores, ¿no? Que también, más allá de la mascarilla, ha supuesto el hecho de tener persianas bajadas, colapso, la sanidad y falta de poder demostrar lo que realmente somos y las ganas que tenemos de emprender de esta economía tan abierta y tan emprendedora como la que tenemos nosotros, ¿no? Eso es lo que le he pedido, salud, para poder empezar otra vez. Fundamentalmente eso. Lo digo como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y a tenor de los datos que dan las encuestas estos días que se han publicado, que dicen que el Partido Popular está recuperando la formación política que más está creciendo en los últimos tiempos. Bueno, más que pedirle a los Reyes Magos unas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana, lo que sí que estamos trabajando es porque haya un cambio de verdad, ¿no? Porque hablamos de una etapa nueva, porque podamos demostrar y podamos trasladar que las cosas se pueden hacer de manera muy distinta a como se están haciendo, ¿no? Ya son ya siete años largos los que este tripartito en la llena y tal, pues ya nos ha demostrado de qué es capaz y ya nos ha demostrado a qué se dedica, ya nos ha demostrado cuál es su prioridad, ¿no? Y nosotros, pues, en donde estamos gobernando estamos demostrando también cuál es nuestra prioridad y estamos poniendo encima de la mesa y vamos a poner mucho más claro encima de la mesa todo nuestro proyecto para esta nueva etapa para la Comunidad Valenciana. ¿Cuándo será? Bueno, pues cuando el presidente de la Generalitat lo decida. Es una competencia que le corresponde a él, ¿no? Lo importante es que ya no solamente nosotros estemos preparados para asumir ese reto, sino que recojamos esa voz de cambio que ya pide la provincia de Alicante, nuestra ciudad y la Comunidad Valenciana en general, ¿no? Nosotros estamos percibiéndolo cada vez más. Algunas encuestas, o la inmensa mayoría de ellas, por no decir todas, sí que reflejan que la voluntad de cambio y la herramienta de cambio más importante es el Partido Popular. Yo creo que esa referencia la estamos consolidando. Pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que hablar todavía de muchas cosas, ¿no? Tenemos que hablar de la brecha social, tenemos que hablar de los impuestos, tenemos que hablar de la sanidad, tenemos que hablar de la gente que lo está pasando mal, tenemos que hablar de nuestras señas de identidad, tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Tenemos que hablar de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. De todo esto vamos a hablar durante este año porque nuestro proyecto se va a conformar y se va a consolidar muy claramente, muy cerca y vamos a estar muy cerca de la gente para explicarle a todo el mundo de qué va esto del cambio, ¿no? De qué necesita nuestra tierra. La última encuesta que hemos visto este fin de semana les da a usted hasta 31 diputados, de 19 a 31, un crecimiento exponencial, pero todavía con un resultado estamos viendo por ahí más o menos esta encuesta de estimación de voto a enero de 2022, pero todavía se mantienen ahí esos dos bloques, ¿no? Sí, bueno, yo más que las encuestas, algunas otras han salido que incluso son mejores y que ya incluso nos dan la posibilidad de hablar, ¿no? Bueno, estamos viendo esto lo que ha difundido Nuevas Generaciones en las redes sociales, ¿no? Dice, Mazón, prepárate para el cambio. La organización juvenil del partido siempre tan gráfica, ¿no? Bueno, hombre, yo creo que es una manera muy simpática de demostrar, bueno, pues las ganas que tenemos de salir a jugar, ¿no? Calienta que sales, ¿no? De salir, sí, sí, son unos fenómenos. Pero, bueno, es una manera clara de explicar las ganas que tenemos de darle un vuelco a esto, ¿no? Ese partido de fútbol lo vamos perdiendo en términos de comunidad valenciana y tenemos que salir a ganar, ¿no? Eso es muy importante para nosotros, pero entiendo que lo más importante es que es relevante para toda la comunidad valenciana y muy especialmente para Alicante, muy especialmente para la provincia de Alicante, ¿no? Que sigue sin recibir la atención que tiene, ¿no? En estos presupuestos que comienzan estos días, la provincia de Alicante es la última en inversiones del gobierno de Pedro Sánchez, la última. Y en términos de la comunidad valenciana, pues la falta de atención sigue siendo también más que relevante, ¿no? Por no hablar de la falta de libertad educativa, por no hablar del colapso sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos en un momento en el que, ya digo, más allá de una encuesta o no, a mí lo que me importa es la tendencia, la tendencia es una tendencia de cambio, hay ganas de cambio y solo lo puede liderar el Partido Popular. Lo vamos a confirmar, lo vamos a consolidar, queremos ser merecedores de esa confianza porque es muy importante para esta etapa en la que vivimos y para lo que nos queda de decenio, ¿no? Tenemos que ir a por el 2030 con las cosas muy claras. Dice usted, la tiene que liderar el Partido Popular, pero de momento la estimación de votos en las encuestas no le dan al Partido Popular los 50 diputados necesarios para gobernar en solitario y por eso la pregunta surge, ¿formarían un gobierno con Vox? Nosotros lo que queremos es formar un gobierno del Partido Popular. Nosotros lo que queremos es que de aquí a las elecciones esta tendencia de gran aumento de la confianza del Partido Popular se consolide y que nos dé la mayoría suficiente como para poder desarrollar todo nuestro programa. Esta es nuestra ambición, nosotros trabajamos para eso. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid dentro de muy poquito espero que lo podamos confirmar también en Castilla y León. Es más que probable, no es seguro, que en Andalucía veremos también un gobierno liderado probablemente de manera exclusiva por Juanma Moreno y esta es la ola que viene en España, ¿no? Sánchez no puede seguir ni un minuto más llevando los destinos de Alicante desde el gobierno de España y para eso necesitamos una alternativa clara del Partido Popular, ¿no? Nosotros no estamos en perspectiva ni de pactos ni de nada que tenga que ver con eso. Lo que estamos es en la perspectiva de un proyecto sólido, un proyecto fuerte, un proyecto muy ambicioso, un proyecto muy concreto con un programa muy claro de las cosas que queremos hacer y luego pues esperando que también nos apoye todo aquel que quiera también hacer el cambio, ¿no? Porque yo creo que habrá mucha gente que querrá hacer el cambio y que no entendería que no se apoyara ese cambio. Después los mensajes, depende de a quién le escuchemos, van en una dirección y en otra. Por eso le quiero preguntar si comparte el optimismo de Soler, del consejero de Hacienda y de Chimo Puig con los pasos que se están dando por la financiación autonómica en la Comunidad Valenciana. Hombre, pues a mí me gustaría saber en qué datos se basan para la financiación autonómica. La financiación autonómica es un asunto que parece muy técnico, que parece muy complejo, ¿eh? Pero la financiación autonómica no es ni más ni menos que los recursos económicos que necesita la Comunidad Valenciana para poder hacer frente a sus gastos en su sanidad, a sus centros de salud, para poder reformarlos o para poder construir los nuevos, para sus centros educativos, para la atención a la tercera edad, es decir, la madre del cordero de nuestros recursos, ¿no? Y desgraciadamente la Comunidad Valenciana durante todos estos años, la promesa del presidente Puig era que esto se iba a arreglar, te han pasado siete años y no se ha arreglado. De hecho, la Comunidad Valenciana es la peor. Y el gobierno de Pedro Sánchez, una vez más, con el cariño que nos tiene, pues ha puesto encima de la mesa un borrador que ni arregla nada, ni mejora nada y que es poco menos que papel mojado, ¿no? Rápidamente han salido corriendo. ¿Qué bueno es? ¿Qué bueno es que tengamos un papel? Bueno, tú analizas el papel y el papel no dice absolutamente nada, ¿no? Seguimos estando a la cola, no hay ni siquiera una compensación por todos estos años que hemos estado a la cola, ni una sola compensación, lo que llamamos deuda histórica, ¿verdad? Bueno, por tanto, no hay ningún avance. El optimismo es más que nada pues una especie de marketing electoral para intentar sonreír de alguna manera, pero no hay más que ver la realidad, no hay más que ver los datos, no hay más que ver cómo está nuestra sanidad, no hay más que ver cómo están nuestras infraestructuras, no hay más que ver cómo está nuestro agua, no hay más que ver cómo están atacando al turismo. Ahora nos sorprenden con una tasa turística que es letal para la provincia de Alicante, especialmente a la provincia más turística de toda la Comunidad Valenciana. Y con estas estamos, ¿no? Es que estamos en una cuesta de enero muy complicada como para sonreír, como quiere sonreír el presidente de la Generalitat o como quiere sonreír el conseller de Hacienda o como quiere sonreír Mónica Oltra, ¿no? Es que estamos muy complicados, es que en este mes de enero vuelven a subirse la cuota los autónomos, Juan Andrés, es que se incrementan los impuestos sobre matriculaciones, es que la luz está como está, es que la cesta de la compra está como está, es que el gas está como está, es que las industrias no saben si van a tener componentes para poder trabajar. Claro, estamos en un momento en el que yo no sé qué vuelta al cole celebran algunos, ¿no? Porque realmente no es nada alagüeño el panorama que tenemos ahora mismo, desgraciadamente, es que se niegan a bajar los impuestos. ¿En este sentido se compromete usted a bajar los impuestos? Si llega al gobierno de la Generalitat... No solamente nos comprometemos a bajar los impuestos, sino que hacer una revolución fiscal, especialmente para los salarios más bajos, para los que más lo necesitan. Es que la Comunidad Valenciana, junto a Cataluña, tiene el récord de la mayor imposición, de la tasa impositiva más alta a las rentas más bajas, a los que más lo necesitan. Este es el récord que tiene la Comunidad Valenciana. Nosotros hemos propuesto una revolución fiscal de más de 1.500 millones de euros que le vamos a ahorrar a los contribuyentes y a las ciudadanas y ciudadanas de la Comunidad Valenciana. Descuentos fiscales que llegan hasta el 31% a los que más lo necesitan. Que es para todos. Que es para todos. Pero especialmente a los que más lo necesitan. Claro que nos comprometemos, y además también nos hemos comprometido, a revertir la tasa turística, que no es ni más ni menos que otro impuesto a los alicantinos y otro impuesto a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Porque la tasa turística que se está planteando no es una tasa turística para que la paguen solamente los turistas que vengan, que ya sería una barrera al turismo. Sino también para el turismo dentro de aquí. El turismo de proximidad que tanto hemos hecho durante esta pandemia. Cualquier alicantino que se quiera ir al interior de la provincia o a otra parte de la Comunidad Valenciana va a pagar la tasa turística. Ya sé que se lo pregunto siempre, pero ¿bajando los impuestos recoblaríamos lo suficiente para mantener los servicios públicos? Si la reforma fiscal que ponemos en marcha va dirigida a las rentas más bajas, va dirigida hacia el empleo, va dirigida hacia la productividad, no solamente no recaudaríamos menos, sino que recaudaríamos más. Está ocurriendo en Murcia, en los datos de este último año, está ocurriendo en Castilla y León, por supuesto está ocurriendo en la Comunidad de Madrid y está ocurriendo en Andalucía. Porque cuando se despierta la economía de cara al empleo, cuando el empleo puede resurgir y no se encarece tanto el empleo, cuando estamos dándole oxígeno a los que nos tienen que emplear, hay mucha más gente empleada, por lo tanto hay mucha más gente cotizando. Todos pagamos muchos menos impuestos, pero pagamos muchos más, con lo cual hasta incluso nuestro sector del bienestar social, nuestra sanidad, nuestros servicios sociales, nuestra educación, salen reforzados porque tienen una hucha mejor y más llena, y por muchos más. Y probablemente muchos tendrían predisposición a instalarse en la Comunidad Valenciana. Mire, solamente le voy a dar un dato. En el último trimestre que se ha completado la supresión del impuesto de sucesiones en la región de Murcia, se han empezado a aceptar un montón de herencias que la gente no podía aceptar porque le costaba casi lo mismo aceptar la herencia que no aceptarla. Y por tanto ha supuesto un incremento de los ingresos porque ha habido mucha más transacción, porque se ha podido mover una serie de transacciones, una serie de propiedades que se ha ingresado mucho más en el que la gente no ha pagado absolutamente nada, pero se ha movido la economía y el movimiento de la economía genera empleo, genera ingresos. Una pincelada última ya de partido. ¿Es verdad que se judicializó mucho la política hace unos cuantos años y esto perjudicó mucho al Partido Popular, más de 200 personas que entraron dentro de esa judicialización han salido absueltas, sin cargos o con sus causas archivadas? El caso de Paco Camps o de Sonia Castedo, por ejemplo, son los que más recientes tenemos. También estos días se está juzgando en Alicante Andrés Llorens, el ex concejal del Ayuntamiento de Alicante. Bueno, yo le quería preguntar, después de todo eso, usted ha denunciado esto en varias ocasiones, el Partido Popular tiene, siempre que ha hablado de la puerta grande y ancha para atraer a todos aquellos que en un momento dado se fueron o no estaban a gusto en el Partido Popular y ahora quiere usted que vuelvan, también a estas personas y concretamente le quiero preguntar por Paco Camps y por Sonia Castedo. Mire, yo le tengo que decir lo primero, creo que todavía en este país hay una asignatura pendiente con algo tan básico como es la presunción de inocencia. Es una asignatura pendiente que tenemos en este país y desgraciadamente muchas de las imputaciones que se han producido en estos últimos años a miembros del Partido Popular han sido por denuncias políticas, es decir, denuncias realizadas por los partidos... Partidos políticos, Llorens está ahora por una denuncia del Partido Popular, por los partidos de la izquierda y sistemáticamente pues hemos ido viendo como al final no había nada de nada en muchos, en algunos casos muy sintomáticos como los que usted decía. Esto está provocando también que mucha gente vuelva al Partido Popular y diga, oye, vamos a ver, vamos a ir por partes, vamos a analizar esto porque probablemente se ha sido muy injusto en algunos casos concretos. Y el cambio, yo tengo que decirle que es cosa de todos, el cambio es cosa de todos. Esta política de brazos abiertos que tenemos y que el Partido Popular sea ese gran espacio donde caben todos los que pudieron estar en algún momento y ahora vuelven porque ven que somos una herramienta útil, que tenemos las cosas claras y que tenemos claro lo que queremos hacer en Alicante y en la comunidad valenciana, es un llamamiento a todos, más allá de nombres concretos. Usted ha hablado de hasta más de 200 personas, pero es que hay gente que nos puede estar escuchando que acaba votando, por ejemplo, por esos ciudadanos, gente que se ha ido a Vox o gente que se ha ido a la abstención y que ahora resulta que está viendo lo que está ocurriendo, que está viendo lo que ocurre en la comunidad valenciana y dice, no, no, esto hay que cambiarlo. La nueva generación de gente que viene al Partido Popular es una generación que quiere bajar impuestos, que habla de libertad educativa, que habla de reivindicar lo que nos corresponde, que defiende nuestro modelo turístico, que defiende el peso que Alicante tiene que tener en la comunidad valenciana. Bueno, pues todo esto es lo que estamos recabando ahora, independientemente de los casos personales que en su momento los abordaremos. ¿Ha hablado con ellos, con Camps y con Castedo? Pues mire, con el presidente Camps hace unos días... Está muy activo en las redes sociales. Hace unos días le llamé y le felicité por otra más de los archivos que ha tenido y también tuve ocasión de felicitar a Sonia Castedo. Yo me alegro mucho, más allá de que sean del PP o no, una persona que ha sido, yo en esto soy muy institucional, porque además me lo creo, una persona que ha sido presidente de la Generalitat, que se está demostrando lo injusto que se ha sido con esa persona y que está demostrándose que nada de nada de lo que dijeron iba a ocurrir, o una persona que ha sido nada menos que alcaldesa de mi ciudad, alcaldesa de Alicante, y que también ha podido, después de un proceso muy largo, poder demostrar su inocencia, parece mentira, pero es que hay que demostrar la inocencia, pues yo me alegro mucho, que yo creo que es un... para nuestro refuerzo institucional y para la credibilidad en las instituciones también es una muy buena señal, así que sí, he tenido la oportunidad de felicitarles y de alegrarme por los dos, claro que sí. Hablaremos ya más adelante de esto, pero precisamente quienes protagonizaron ese linchamiento a muchos cargos del Partido Popular, ahora le critican a ustedes que estén pidiendo que se investigue la causa de Mónica Oltra por ocultar información, lo dice el Sintit de Grauches, a ocultar información a la investigación por los presuntos abusos a menores. Escuchamos a María José Catala. Nosotros consideramos que se ha convertido en un escándalo ya la cuestión de los menores, ¿no? Han habido 175 menores que están en el sistema de protección de menores de la Generalitat Valenciana y que han sufrido abusos sexuales. El 72% de ellas estaban en acogimiento residencial. Exigimos y exigiremos al presidente de la Generalitat en primera persona responsabilidades y le interpelaremos sobre la situación de los menores tutelados. 175 menores, dice el Sintit de Grauches, que entre 2020 y 2021 sufrieron abusos sexuales. Sí, pero esto no es una acusación del Partido Popular, esto no es una búsqueda de ruido por parte del Partido Popular. Estos son datos oficiales de la propia Consellería que los técnicos y funcionarios de la Consellería no han tenido más remedio que reconocerle al Sintit de Grauches, que es tan poco sospechoso de ser del PP como que fue alcalde socialista de Alicante o portavoz socialista en las Cortes Valencianas. O sea, que sospechas de Partido Popular no hay ninguna. Es que el juez ha reabierto la causa y nosotros lo que hemos dicho es que queremos saber qué ha ocurrido. Lo único que pedimos es una comisión de investigación en las Cortes Valencianas para saber con estos 175 menores qué se está haciendo. Desde que se saben estos datos se ha reforzado la seguridad, se ha investigado a esos centros, se ha investigado a las familias de acogida, se ha reforzado los controles, se ha intervenido de alguna manera, se ha controlado algo que no lo sabemos. Entonces, cuando uno no sabe algo lo que quiere es tener la información porque es que en estos momentos Mónica Oltra sigue siendo la responsable de la tutela de estas menores y de estos menores. Y claro, es muy grave cuando el único argumento de defensa es meterse con el PP meterse con el PP por pedir la información. O sea, ¿otra vez la culpa es del Partido Popular? O sea, durante estos siete años y solo en este último año hay 175 menores, unos en tutela domiciliaria y otros en tutela residencial. ¿Los hay de primera y los hay de segunda? No, nos decían. Es que unos están en residencias y otros están en familias. Oiga, pero están bajo su tutela igual. ¿Qué medidas está tomando usted? ¿Es que hay víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿Cuál es la razón? Perdóname, pero con esto acabo. ¿No es el Partido Popular el que está diciendo que se está bloqueando y entorpeciendo la investigación y no facilitando la información? Es que lo ha dicho la propia sindicatura de Grouches. Es que el propio juzgado en sentencia firme, ojo, no sospechas, en sentencia firme ha denunciado la falta de colaboración y el bloqueo en la información para conocer estos datos? Es que es muy grave esto que está ocurriendo, pero nosotros lo que estamos diciendo es que se nos dé la información si no hay nada que ocultar, si todo está tan extraordinariamente bien, si es una cosa normal que en un año haya 175 en centros y tutelados por la Consellería de Mónica Oltra que sufren abusos sexuales o que denuncian abusos sexuales, si esto es tan normal y no pasa absolutamente nada, que se nos dé la información, por favor. La menor abusada por el ex marido de Mónica Oltra decía este lunes en una entrevista en un diario que Oltra no es responsable de los abusos pero que ocultó las denuncias. Por eso le pregunto ¿qué responsabilidad le atribuyen ustedes a Mónica Oltra? La responsabilidad política correspondiente y ya veremos lo que dice el juez con respecto a posibles responsabilidades penales porque tengo que recordar que el juzgado ha reabierto la causa ya no por el ex marido de Mónica Oltra que está condenado en sentencia firme y todo el mundo sabe que abusó durante casi dos años noche tras noche de Maite estando en un centro de la responsabilidad de Mónica Oltra esto es muy grave. No, no. Aquí ahora de lo que estamos hablando es cuál fue la responsabilidad de la consellera y de sus directivos en la consellería tapando presuntamente bloqueando presuntamente estos casos es que quien tenía que estar tutelada que era Maite fue la que salió esposada porque la propia consellería la acusó de denuncia falsa y llegó al juzgado esposada la niña que había sufrido los maltratos y estuvo tutelado el abusador es que esto es un mundo al revés y esto insisto no lo decimos nosotros es verdad que no se entiende esto no lo decimos nosotros esto lo dice la sentencia y esto lo dice el síndic de Greuches y la Unión Europea ha abierto una investigación el defensor del pueblo ya no el de la comunidad valenciana sino el de toda España ha abierto una investigación en el Congreso de los Diputados tanto en el caso de Baleares con menores prostituidas bajo el amparo de la administración como en el caso de la comunidad valenciana hay ya solicitado una comisión de investigación oiga yo no tengo más remedio que decir que me da la sensación que todo el mundo quiere saber lo que ha ocurrido menos Puch otro frente abierto estos días es con el ministro de consumo con Alberto Garzón además el otro día estuvo usted en el mercado del Cabañal de Valencia compró embutido unas longanizas y algunas cosas más y lo compro y lo compro muy habitualmente también que no se me enfaden porque que sepan un poco para hacer bandera hizo el otro día sí sí también pero quiero decir que también yo soy un gran consumidor del embutido de pinoso que me gusta mucho del embutido de relleo y de la lucía el otro día andaba por Valencia y en el Cabañal también había unas magníficas butifarras y unas magníficas ralchichas y también para reivindicar nuestro sector cárnico que está haciendo una labor extraordinaria que está superando unos controles de la Unión Europea de primera magnitud Alberto Garzón que ya dijo que el turismo era un sector de baja calidad o de mala calidad en España después de decir eso en una entrevista en la cadena SER se reafirmó con estas palabras usted volvería a repetir hoy en un diario extranjero de uno de los países a los que exportamos carne que hay parte de la carne que se exporta desde España que es de peor calidad porque se producen macrogranjas y que proviene de animales maltratados esto usted lo volvería a repetir hoy yo creo que lo que dije tal y cual lo dije es impecable y permítanme la falta de humildad en este sentido porque no se refiere a lo que yo he dicho porque yo no innovo nada yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos que en este caso tienen una raíz científica Ministro cuando usted hizo estas declaraciones que acaba de decir que fueron impecables cuando usted hizo estas declaraciones lo hizo como ministro en nombre del gobierno o expresaba su posición personal porque hoy la portavoz del gobierno ha dicho que era una opinión personal una mera percepción personal de usted bueno es evidente que yo estoy en contra de las macrogranjas como lo está mucha gente pero mis declaraciones son como ministro de consumo por supuesto que sí él ha despejado las dudas lo dijo como ministro y no como una opinión personal como pretendía hacer ver el gobierno y después de esto usted está aquí y me lo va a decir pero también salió usted a los medios y a través de las redes sociales para pedir inmediatamente su dimisión por supuesto que nos sumamos a las peticiones ya de dimisión no es la primera vez que el ministro de consumo de España habla contra el consumo de productos españoles presentaremos una declaración en las cortes valencianas y una declaración en todos nuestros ayuntamientos y diputaciones para saber qué es lo que opina el resto de sus compañeros de coalición tanto en la comunidad valenciana como en el gobierno de España no puede estar al frente del ministerio de consumo dice usted Alberto Garzón bueno sabe que pasa que es que don Andrés si el asunto no fuera de esta gravedad podríamos tomárnoslo irónicamente y decir que este señor es un fenómeno y es una especie no sé de humorista o de monologuista que tenemos en el gobierno de España pero claro es que el asunto sí que es muy serio porque aquí no se trata de volver a querer enfrentar vamos yo estoy a favor de las granjas pequeñas y todo el que esté a favor de las granjas grandes es un explotador a esta reducción nos quieren llevar aquí hay grandísimas empresas también de ganadería extensiva que están superando unos controles y unos niveles de calidad extraordinarios que están exportando haciendo un esfuerzo magnífico con unos costes de producción elevadísimos con unos rigores que no se le piden a otros que vienen de otros países y que vienen importando a la Unión Europea con muchos menos controles de los que estamos haciendo aquí claro que yo defiendo lo que es los productos de proximidad como que estamos defendiendo los productos de la provincia de Alicante y nuestras granjas cercanas por supuesto que sí pero tenemos que estar orgullosos también de esa ganadería extensiva que está haciendo las cosas muy bien y que está exportando muy bien y que el ministro de consumo esté en contra del consumo de productos españoles pues llama muchísimo la atención que es que se nos quiere dividir entre los amigos de los grandes y de los pequeños de los pobres y de los ricos de los que tienen su explotación cercana y familiar que tiene todo el respeto y todo el mérito del mundo como el que sí que ha optado por tener una gran empresa que tiene todos los controles y tiene una industria muy potente que además le viene muy bien al prestigio de la marca España entonces claro no puede seguir ni un minuto más un ministro de consumo de España que está en contra del consumo de productos españoles es que es así de sencillo sobre todo porque pone pone la tela de la sospecha a todos los productos cárnicos españoles en los países a donde estamos exportando bueno y que tiene y que tiene una responsabilidad oiga si usted es el ministro de consumo y usted cree que hay una granja extensiva o una macro granja que está haciendo lo que son las cosas manda usted allí a la inspección de consumo que para eso la tiene usted mande allí la inspección y díganos que es lo que se está haciendo mal si es que hay algún epigrafo medioambiental que no está cumpliendo si es que hay alguna evacuación de humos que no está haciendo si es que hay algún concepto de maltrato animal si está ocurriendo en algún sitio concreto oiga vaya usted y denuncialo pero no puede ser tan irresponsable como para decir pues hay algunos que hacen las cosas mal y no me gusta y estamos exportando mal oiga y se va usted a Gran Bretaña a decirlo con un público con el que nos jugamos todos los días nuestro prestigio y lejos de rectificar cuando se le da la oportunidad del punto de vista de consumo del punto de vista turístico del punto de vista de importaciones y exportaciones claro simplemente que es que no se sostiene ¿van a presentar mociones en los ayuntamientos? sí, tenemos dentro de nada en el pleno de la diputación y ahí lo haremos y lo vamos a hacer en todos los lugares es que no puede salir gratis es verdad que bueno pues en fin nosotros este tipo de declaraciones a veces los políticos la usamos para generar una sensación también porque es difícil ya puedo pedir yo ya le puedo decir yo que nadie se crea que soy ingenuo que ya puedo pedir yo todas las veces que quiera la dimisión del ministro de consumo que tenemos todas las papeletas de que siga dándonos tardes de gloria y que siga trabajando contra los intereses de España que nadie se crea que soy tan ingenuo como para pensar que porque yo pide la dimisión del ministro Garzón va a dimitir o que Pedro Sánchez lo va a cesar pero sí que es importante que todos sepamos cómo está tratando a la industria española el gobierno de España esto sí que es importante y por eso queremos que se sepa habrá dos ayuntamientos que seguramente se van a oponer rotundamente a la provincia que son Aspe y Monforte que ya sabe que tienen gobiernos de izquierda unida y se van a alinear con su ministro seguramente lo auguro yo pues mire Aspe y Monforte vuelve a tener una magnífica oportunidad para demostrar además es zona de embutidos tiene una extraordinaria oportunidad para demostrar si está antes con su provincia que con su partido tiene una extraordinaria oportunidad para demostrar si en la política hay políticos que son gregarios de sus jefes de filas o son servidores de los intereses de su tierra tienen una extraordinaria oportunidad como decía perdóneme la frase como decía Serrat bienaventurados los que hacen gala de tener redaños porque van a tener ocasiones para demostrarlo vamos a hablar de la diputación ha aprobado los presupuestos de la diputación con la abstención de compromiso un año más pero no ha contado con no ha convencido al partido socialista no ha contado con el voto del partido socialista que ha votado en contra no se han entendido o el PSOE ya está en modo electoral o Tony francés ya está en modo también primarias del partido socialista el diálogo y la vocación de acuerdo se demuestra con hechos entonces para mí es muy sencillo ponerle esta declaración miren en las cortes valencianas el partido popular ha presentado 1500 enmiendas 1500 enmiendas y no se nos ha hecho caso ni al 1% no hemos llegado ni a tener reunión con el partido socialista en la diputación de Alicante todas las propuestas que ha propuesto el partido socialista las hemos asumido las hemos integrado independientemente del voto le dijimos al partido socialista aquí es importante que sea el presupuesto de todos llegamos a un acuerdo con compromiso y las propuestas que tú haces para y nos sentamos en varias ocasiones pusimos hasta incluso una mesa permanente durante un mes de diálogo de las propuestas que hacía el partido socialista y se las asumimos todas oiga sin excepción todas sin excepción y finalmente el partido socialista entrando todas sus propuestas decidió no votar a favor hombre pues si no es una reflexión electoral ya mira usted que puede ser yo estoy muy contento con que hayamos practicado el diálogo lo hacemos siempre lo trabajamos siempre es el tercer año consecutivo que mi antagonista político que es compromiso el PSOE pues es nuestro adversario es nuestro adversario pero con compromises que tenemos es nuestro antagonista político que cree que le diga compromiso está a favor de la tasa turística yo estoy en contra compromiso está a favor de dirigir la educación de los hijos yo estoy a favor de la libertad educativa de los padres compromiso quiere subir impuestos y yo los quiero bajar compromiso es cercano a eso de los países catalanes y yo soy defensor de la comunidad y de la provincia de Alicante son mi antagonista y a pesar de eso nos hemos podido poner de acuerdo en cosas que pueden ser buenas para los municipios de la provincia de Alicante creo que es un mensaje interesante con respecto a la madurez de la democracia uno tiene que hacer lo que está en su mano para poder lanzar mensajes de cierto nivel de coordinación porque si no es que al final don Andrés los políticos seríamos simplemente gestores de agravar los problemas en vez de buscar soluciones eso no significa que compromisa haya bajado la guardia en la crítica política porque les les sigue muy de cerca y ahora Tony Frances también ha fijado el objetivo en usted le acusa de zaplanista y ahora le reprocha lo del fondo de cooperación probablemente es uno de los argumentos que esgrime para no aprobar estos presupuestos y lo del fondo de cooperación Mónica Oltra ya sabe que dijo el otro día que ustedes han anunciado que lo van a llevar al constitucional y Mónica Oltra dijo bueno esto nos pasará como la otra vez que ganaremos con un España-Malta lo escuchamos si eso tiene que acabar en el constitucional bueno pues que acaben y hay un presidente ahí ya en el tribunal constitucional que es la ley de servicios sociales inclusivos que la que la diputación de la CANT va durar al tribunal constitucional eh l'anterior president de la diputación de la CANT va durar això al tribunal constitucional y ahí va a haber un España-Malta para los más joves de la sala pues es un un partit de futbol que España ha guanyado por un montón de goles en este caso a favor de la generalitat y la diputación de la CANT pues entendré que era plenamente constitucional la ley y yo creo que es un precedent important si algún más vol dur al tribunal constitucional alguna cuestión relacionada con la coordinación de las diputaciones y la generalidad un poco desafiante esa contestación ¿no? Sí bueno a veces alguna gente cree que con una gracia retórica se soluciona un problema ¿no? esto de la España-Malta y bueno yo que no soy no es mi estilo no me gusta contestar así aquí de lo que se trata es de que la Generalitat quiere imponer al poder local y provincial un sistema de hacer las cosas ¿no? aquí nos quieren poner un sistema de reparto entre los ayuntamientos y la Diputación de Alicante ya ha demostrado que tiene un fondo propio que es del doble del presupuesto que nos pide la Generalitat o sea el fondo de la Diputación es el doble de 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 inversión del que nos propone la Generalitat Valenciana entonces esto es un asunto de que ellos nos quieren imponer un modelo y nosotros no estamos dispuestos a que nos impongan un modelo el famoso España-Malta al que se refiere Mónica Oltra es muy curioso ¿no? porque precisamente nosotros básicamente pedíamos una cosa que es que no hubiera imposiciones y el Constitucional dijo no se puede imponer a una provincia lo que esa provincia quiere ser y exactamente lo mismo vamos a ir con esta ley del fondo de cooperación que es un sistema de reparto de los fondos entre los municipios ¿no? aquí ya sabemos cómo nos tenemos que organizar para que venga alguien desde un despacho de Valencia a decirnos cómo nos tenemos que organizar con los ayuntamientos y la Diputación no tiene ningún sentido ellos siguen con su imposición siguen con su manera de obligarnos a todos sin diálogo sin pactos y sin coordinar nada ¿no? este modelo impositivo en vez de modelo colaborativo pues es una de las cuestiones de esta cultura democrática que tenemos y que tenemos que cambiar urgentemente con un cambio en la Generalitat Valenciana así de sencillo tendremos ocasión de hablar más ampliamente del trasvase otra vez que es un problema que continúa endémico en nuestra política autonómica pero solamente quería preguntarnos si se han presentado lo tienen preparado ¿van a presentar un recurso al plan hidrológico del Tajo? ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho además hemos sido los primeros no solamente hemos sido los primeros en recurrir a presentar alegaciones al plan hidrológico del Tajo lo hemos hecho con el de Segura lo hemos hecho con el del Júcar desde la Diputación Provincial y lo hemos hecho contra las normas que han recortado el trasvase la Generalitat Valenciana esa que dice que defiende el trasvase todos los días llegó a decir que la Diputación Provincial de Alicante no era competente que no tenía competencias que eso le correspondía solamente a la Generalitat Valenciana y ¿sabe qué pasa? que como yo no me fío de la Generalitat Valenciana a la hora de defender el trasvase nos personamos ante el Tribunal Supremo y ¿sabe lo que dijo el Tribunal Supremo? que la Diputación de Alicante sí que es competente para alegar fuimos los primeros hemos sido los primeros en ser declarados competentes hemos sido los primeros en presentar las alegaciones porque no nos fiamos de la defensa esta que hace así un poco tibia la Generalitat Valenciana que solo cuando tiene regantes delante dice viva el trasvase pero cuando viene Pedro Sánchez o viene a la ministra que está laminando el trasvase se calla de una manera vergonzosa yo no me fío de la Generalitat ni de Podemos ni de Compromís ni del Partido Socialista lo digo así de claro para defender el trasvase Tajo Segura que tanto necesita mi tierra y por tanto nos hemos personado y estamos ya habilitados como tal tenemos toda la competencia y toda la legitimación faltaría más para defender a nuestra provincia pues ya para terminar presidente que tendría muchos temas para hacer un programa mucho más amplio pero iremos hablando durante este 2022 esquemáticamente de todos estos asuntos pero solamente preguntarle para este año 2022 cuáles son los objetivos de la Diputación de Alicante que se plantea sacar adelante este año pues mire este año la Diputación Provincial de Alicante celebra la mayor inversión de toda su historia la mayor inversión de toda su historia extraordinaria para luchar contra los efectos sociales y económicos del COVID-19 la mayor de toda su historia más de 300 millones extraordinarios de euros a través de los ayuntamientos para que puedan ayudar a los más vulnerables para que puedan ayudar a los más necesitados a esas políticas sociales porque la brecha social está aumentando en la comunidad valenciana desde que gobierna este tripartito y luego reforzando nuestro apoyo de compensación a los autónomos los profesionales los que peor lo están pasando este es un año en el que con la puesta en marcha de nuestros nuevos presupuestos el IAE en la provincia de Alicante se queda en el 5% cuando en las provincias de Valencia de Castellón está en el 30% por tanto vamos a seguir apoyando el empleo vamos a seguir apoyando a nuestras pymes y vamos a seguir apoyando a los que más lo necesitan este es un año en el que ya digo la inversión de la diputación en su provincia es la más importante de toda la historia así que nos vamos a dedicar a ejecutar y a defender la provincia pues muchas gracias Carlos Mazón por haber estado en este primer programa de Alicante Actualidad de este año 2022 hablaremos más veces tendremos más ocasiones de hacerlo durante este año y solo le deseo mucha energía para sacar adelante todos esos proyectos en diputación y también para dedicarle el tiempo al Partido Popular de la Comunidad Valenciana como le dedica siempre que tiene ocasión y mucha salud para todos que eso sí que es lo más importante dice más gracias gracias y a ustedes también no se vayan porque continuamos con el programa en un momento ¡Gracias! 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 y la idea clara le puedes quitar la mascarilla ¿era la mejor opción la presencialidad 100% como dice Marzal? Sí, sin duda nosotros apostamos por la presencialidad se le ha olvidado decir al conseller un punto que es muy importante volver a la presencialidad pero de forma segura de forma que se cumplan las necesidades que en estos momentos la comunidad educativa tiene ¿qué ha faltado para que sea de forma segura? pues ha faltado primero transparencia decir que la quinta y la sexta ola ha tenido su origen en los centros educativos no seguir engañando como se hacía en las primeras olas que todos los contagios que se producían en las familias eran considerados dentro del ámbito familiar cuando todos sabemos que muchos eran por ámbito educativo y en segundo lugar proporcionar como un gestor tiene que hacer dicen que un gestor bueno es aquel que hace posible lo necesario el señor Marsá no sabe ni lo que es necesario y menos hacerlo posible porque a día de hoy no hemos recibido ni test ni mascarillas ni gel ni los medios necesarios para que la comunidad educativa haga frente a esta pandemia de una forma segura hemos empezado el curso escolar con bajas sin duda de profesorado con contagios incluso del alumnado mira ayer escuchábamos al doctor Caballo que es el urgenciólogo del Ramón y Cajal decir que en los colegios si lo consideramos una población habría una incidencia acumulada entre 3.000 y 4.000 muy superior a la que hay en la población sin duda además afirmaba que los colegios no eran un lugar seguro nosotros apostamos por la presencialidad y sin duda entendemos que lo mejor para las familias es que los alumnos se socializan en el centro que compartan con sus compañeros la jornada laboral que los padres los puedan llevar precisamente para poder desempeñar su labor diaria pero eso no quita que no se pueda hacer de una manera segura nosotros hemos recibido el protocolo de actuación la noche antes el domingo por la noche cuando el lunes a las 8 de la mañana empezaban los colegios el protocolo que ha cambiado con respecto a ha cambiado y sigue sin ser justificado con criterios médicos ¿por qué ahora 5 y no 4 o 6? esto es un auténtico desastre entonces a los días de confinamiento de cuarentena efectivamente no, no el número de contagios a partir del cual se confina un aula ¿por qué 5? antes eran 14 días ahora son 10 luego son 7 son 3 acabarán siendo 3 5 y encima se promete con la intención siempre de no cumplir que las bajas se van a hacer de manera automática cuando una baja mientras que el profesor la comunica el centro lo comunica la consellería la consellería la tramita y el profesor se incorpora pasa un mínimo de 3 días una vez más estamos ante un blanqueo de una incompetencia supina a la hora de gestionar una pandemia que el primer error que cometen es que no cuentan con expertos médicos para poder afrontar ya sabes que antes de dar estas declaraciones se reunieron los máximos responsables de la sanidad y la educación en la comunidad valenciana Carolina Pascual de universidades Vicente Marsa de la consellería de educación y Ana Barceló la consellera de sanidad que también respaldó esta presencialidad decirles que también hemos trasladado al ministerio la necesidad de que se retome la presencialidad dado que se ha demostrado a lo largo de este tiempo de que son espacios seguros y que han funcionado perfectamente tanto la coordinación de educación universidades con sanidad como han funcionado los protocolos que se han puesto en marcha Pero insisto en la pregunta más redundante ¿qué tendrían que haber hecho antes de llegar a entrar en las aulas? Pues en primer lugar acondicionar las aulas poner los filtros EPA poner los indicadores de CO2 hacer un cribado de test de antígenos a los profesores en la última semana para poder saber que efectivamente están en condiciones de incorporarse los test gratuitos a las familias para que puedan llevar a los hijos en condiciones y generar el protocolo que han tenido todas las vacaciones y se han negado a reunirse con la comunidad educativa que consensuado con todos permitiera una incorporación segura realmente a las aulas me hace gracia que la consellera de sanidad vuelve a omitir también nadie está en contra de que las clases tengan que ser presenciales pero y aquellos casos en los que no es posible por una situación familiar por una situación de enfermedad o por cualquier otra circunstancia que el niño asista a clase hemos perdido la oportunidad de reducir la brecha digital en esas familias que tienen dificultades tecnológicas y que se comprometió una vez más el señor Miguel Soler a proporcionarle los medios medios que fueron presupuestados pero que a fecha de hoy no tenemos claro ni siquiera si se han llevado a cabo y se han repartido Rafael ¿qué ambiente hay entre las familias que representas? de las familias que llevan a sus hijos a colegios concertados que son colegios públicos también que son familias humildes también te lo doy en un titular la administración nos ha abandonado a nuestra suerte no hay absolutamente nada que haya hecho la administración que no hayamos tenido que pagar los padres las mascarillas nos las hemos comprado nosotros el gel nos lo hemos tenido que pagar nosotros los té de antígenos los hemos tenido que pagar nosotros estoy convencido que si la vacuna hubiera sido oral en vez de inyectada hasta la vacuna la hubiésemos tenido que pagar nosotros cosa que hemos hecho a través de nuestros impuestos pues fíjate fíjate Rafael que lo que estás diciendo no es descabellado esto que estás pidiendo de haber vuelto a las aulas con total seguridad no es descabellado y se le ha ocurrido a una alcaldesa no muy lejos de aquí en la región de Murcia la alcaldesa de Archena Patricia Fernández ha puesto a disposición de los de todo el profesorado del personal no docente de los colegios y de los alumnos y de todas las familias los test de antígenos para que lleguen a las aulas con total seguridad una medida que tiene como objetivo principal asegurar el inicio del trimestre con la mayor seguridad una medida puesta en marcha para detectar precozmente casos positivos evitar contagios incontrolados evitar confinamiento de aulas y el aumento por supuesto de bajas laborales de docentes se han realizado 2.940 40 test de antígenos y hemos detectado 85 casos positivos de COVID por lo tanto hemos detectado 85 focos de contagio y de expansión del virus por lo que podemos decir que ha resultado una medida eficaz preventiva y necesaria para comenzar las clases con la mayor de las garantías tanto para alumnos como para docentes y en definitiva para toda Archena fíjate lo que dice 85 potenciales contagiadores que con la Omicron es un exponencial contagiador pues sentido común probablemente el señor Marsal lo que esté pensando es que eso le costaría algo de dinero y eso le restaría fondos para poder rotular en Murcia en Valenciano en Valenciano pues aplaudo a esta alcaldesa en esa gestión nosotros lo venimos reivindicando desde el principio de la pandemia nos hemos ofrecido en múltiples ocasiones a colaborar con la administración porque creo que tenemos que hacer un frente común todos contra la pandemia además la alcaldesa de Archena lo que ha hecho ha sido precisamente eso porque dijo esto no habría sido posible si no hubiésemos contado con todo el personal docente la gente de los colegios las familias las ampas que estamos dispuestos a ello estamos dispuestos a ello el problema es que no se reúne con nosotros nos comunica las decisiones ojo que ni siquiera ellos han sido conocedores de las decisiones de sanidad porque no es la primera vez que nosotros nos enteramos de las medidas por la prensa incluso la consellería de sanidad se ha saltado a la consellería de educación con lo cual que no vengan vendiendo tanta coordinación porque esa coordinación realmente no existe envidia sana de lo que han hecho en Archena sin duda que además esperaron al domingo y al lunes para hacerlos para tenerlo lo más frescos posible no sé de qué partido político es pero me da exactamente igual aplaudo la decisión el sentido común y por lo menos desde Concapa vamos a trabajar siempre que se nos llame por frenar esta pandemia que es un objetivo común de todos Patricia Fernández es del Partido Popular pero además es una política de esas que se patea la calle que los hosteleros le hemos sacado como ejemplo porque la podíamos haber sacado durante mucho tiempo durante esta pandemia le hemos puesto como ejemplo en alguna ocasión los hosteleros le han hecho un homenaje por la cantidad de innovadoras medidas que ha puesto encima de la mesa hasta los camioneros de Murcia le agradecieron que saliese en su defensa cuando sabes que hubo también ese lío con los combustibles y con otro tipo de restricciones El problema es que probablemente esta alcaldesa esté centrada en intentar resolver los problemas de la ciudadanía aquí tenemos un conseller Vicente Marsá que está más preocupado si es portavoz o no o intentar ayudar a su compañera Mónica Oltra a tapar ciertas cosas que seguro no le son agradables En su cruzada para desprestigiarnos también a los medios de comunicación que somos críticos con este asunto y ahora que hablamos de Vicente Marsá que bueno no sé si ha salido reforzado porque hasta el presidente Puig ha dicho que es un gran pilar para la política educativa de la comunidad valenciana vamos a hablar de plurilingüismo y de cómo está la situación hace unas semanas desde la plataforma Hablamos Español desde esta asociación denunciaban que en la comunidad valenciana dos de cada tres colegios se da El 67% Menos del 30% de las clases en castellano Así es y esto es el producto de la deriva que nosotros llevamos catalanista y la búsqueda de los países catalanes que Chimo Puig a través de Vicente Marsá intenta imponer en esta en esta comunidad Aquí quiero hacer una una salvedad unos porque lo imponen y otros porque lo consienten Se dejan imponer Estamos avanzando en un camino que lo vimos el otro día en la televisión catalana en que una niña quiso contestar a una pregunta de un concurso en castellano y le fue imposible hacerlo y aquí vamos por este camino así que invito a los padres de la comunidad valenciana a denunciar esos abusos esa imposición del castellano que es la lengua común sin que esto suponga un ataque al valenciano lo hemos dicho muchas veces castellano sí valenciano también y por lo tanto tienen que convivir ambas lenguas bajo un punto en común que es la libertad de elección No queremos ser alarmistas con este asunto pero es verdad que el camino es hacia esa inmersión lingüística que ya hicieron en Cataluña y fíjate lo que ha pasado estas navidades que habrá sido conocedor también en cuatro municipios de la comunidad valenciana no se ha permitido participar en un concurso de carta a reyes magos en castellano y entre ellos en denia y estos son los que van de demócratas de los que van de tolerantes de los que piden respeto los niños que iban a escribir a participar en ese concurso de la carta de reyes magos en castellano no se puede pero por sus hechos los conoceréis dirán hay que entender que estamos con un gobierno y un conseller que es un absoluto radical lingüístico que para él le preocupará probablemente más lo que hemos dicho que se rotule en valenciano en murcia que un centro o un aula pueda tener las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para poder hacer frente a las pandemias pues bueno pues si él es su criterio los ciudadanos tenemos que tomar nota y si esto es lo que no queremos en las próximas elecciones de manera democrática pues mostrar a través del voto nuestra disconformidad y nuestra discrepancia con ese partido cuéntanos Rafael qué ha pasado durante toda esta pandemia porque nos da la sensación de que Marzá y los suyos han aprovechado para pisar un poco más el acelerador en esto de la imposición del valenciano por encima del castellano bueno en primer lugar no ha pasado nada porque se han ido de vacaciones en el sentido que lo que nos preocupaba más era la pandemia pero ellos tienen una hoja de ruta ellos tienen un calendario sí que entró en vigor al principio de curso ese plan de plurilingüismo aprovechando que las familias tampoco os podéis salir a manifestar por la situación en la que nos encontramos y de hecho de eso se aprovechan hay presentados dos mil recursos en proyectos lingüísticos de centro son dos mil familias las que han protestado porque no se les está dando el derecho a escoger la lengua vehicular en la que quieren que sus hijos estudien la respuesta ha sido el desprecio la no contestación el silencio esta es la manera de actuar de una administración que lo único que quiere es imponer el rodillo lingüístico y mermar nuestra libertad y nuestro futuro a través de la educación yo me choca también y me ha venido a la cabeza ahora que hace un par de meses el ayuntamiento de Orihuela le devolvió unos expedientes a la consellería de sanidad a la consellería de educación diciéndoles oigan no lo entendemos está solo en valenciano estas cosas pasan esto pasa de manera habitual muchas de las publicaciones y de los borradores se reciben solamente en valenciano pero es que ellos tienen escrito como norma que aquel que quiera cuando se publique en valenciano solamente aquel que lo quiera en castellano lo tiene que solicitar es decir es una manera más de imponer una lengua cuando en la comunidad valenciana jamás ha habido un problema con el valenciano podíamos estar hablando durante largo tiempo pero es que esto es una manipulación desde la carta europea de lenguas minoritarias la interpretación que hacen es absolutamente irreal hay doscientas lenguas pero es que además la carta lo único que pide es que no que se discrimine que se respete y se garantice su existencia se introduzcan en la cultura popular y estas cosas de ahí a la imposición hay una interpretación que solamente es asumible por un pensamiento absolutamente radical que en el fondo lo que busca es eliminar de la educación el pensamiento crítico podemos hablar de los aprobados el hecho de regalar los aprobados el hecho de poder pasar de curso sin tener en cuenta el esfuerzo el sacrificio la constancia esto ha generado preocupación entre las familias me consta que los padres y madres que lo que queremos es no que nuestros hijos aprueben queremos que aprendan efectivamente y ahí tengo que decir que nuestro dique de contención son los claustros de profesores por lo menos la enseñanza que yo represento y me consta que la enseñanza pública también el profesorado va a procurar ser lo suficientemente justo para no dejarse influenciar por este tipo de normas que flaco favor le hacen a la sociedad y al alumno en particular ya no tenemos acela de ministra bueno no tenemos acela pero tenemos su herencia que es una ley absolutamente nefasta para la educación sin ningún criterio pedagógico y que lo único que pretende es dar respuesta a un carácter ideológico que lo estamos viendo a través del partido socialista todos los días Rafael ¿cómo se presenta este inicio reinicio del curso? ¿esta entrada en el 2022 para los colegios concertados que representas? pues se presenta con la preocupación de la pandemia de la cantidad de contagios que hay y ten en cuenta que aunque parece ser que es menos leve el aumento de contagios de manera exponencial que se está produciendo pues está suponiendo un aumento de número de hospitalizaciones y de fallecimientos de momento si es verdad que la presión hospitalaria no ha alcanzado los índices que teníamos el año pasado por estas fechas pero eso en los dispensarios y en los centros de salud y en la atención primaria sí que se está notando pero es que el colegio es una representación de lo que ocurre fuera de los colegios y se está notando porque los alumnos no asisten los profesores están de baja y eso nada favorece la formación y la educación de nuestros hijos y por lo tanto nos preocupa y nos preocupa porque es un tema serio los notamos que los niños emocionalmente lo están padeciendo mucho las familias tienen su presión porque hay trabajos que no se pueden permitir el faltar 3, 4, 5 días hablo por ejemplo los autónomos ¿qué hacemos en esa situación? y hay ciclos educativos en los que no se pueden permitir perder intermitentemente clases porque se pierde el hilo de las cosas y estamos hablando que hay cursos como tú dices en segundo de bachiller que van a tener que responder a unas pruebas de selectividad en que la pérdida de 15 días además de las vacaciones supone una pérdida de ritmo que sin duda va a repercutir en sus calificaciones y por lo tanto en su futuro de una manera directa noto que echas de menos la tutorización y liderazgo de los políticos de la consellería de educación no los echo de menos lo que les pediría es que fuesen más responsables y para ser más responsables lo que tienen que hacer es bajar a la arena saber lo que ocurre en un centro educativo qué problemas hay en un aula y para eso tienen que reunirse con la comunidad educativa y la comunidad educativa exige un contacto directo con la administración porque la situación de un centro es muy cambiante va evolucionando de una manera muy rápida y si la administración no está en contacto con esa realidad pues pasa lo que pasa que nos preocupemos de rotular en valenciano y que no tenemos gel para echarnos en las manos a los niños que pueden sufrir contagios o test de antígenos para hacerlos antes de empezar las clases y no esperar a que entren en clase y empiecen a contagiarse hemos puesto el ejemplo de Archena porque a mí me ha parecido impecable y no era tan difícil de pensar eso llevamos casi dos años de pandemia ahora nos vamos a cuestionar el uso de los filtros EPA ahora nos vamos a cuestionar la necesidad de mascarillas aquí hay unos grandes héroes aparte de los sanitarios que no es motivo de esta conversación ahora que es la comunidad educativa los docentes los docentes y el personal los docentes del centro y los no docentes la comunidad educativa en general ha dado una lección de como sin medios sin apoyo se puede hacer frente y los colegios concertados en particular de una manera muy sacrificada muy callada muy humilde y sin duda muy eficaz eso es porque hay mucha vocación en esa profesión de docente es verdad que hay mucha vocación es la base de la función docente yo que conozco a muchos profesores lo llevan en la sangre y es un crecimiento personal que hacen ellos también cuando están dando clases y a todo el personal que trabaja en los colegios y las familias que cada vez habrá de todo pero cada vez las familias nos preocupamos más de nuestros hijos y nos preocupan más gracias a Dios es así y creo que esto va a ir creciendo porque la implicación y la figura de la familia es una pieza fundamental en el tablero de la educación sin la familia posiblemente ni los docentes ni la administración y por supuesto los centros podrían funcionar y un pilar fundamental para la reivindicación política para cuando los políticos se quieran pasar de la raya con estas cosas que decimos de poner más presupuesto o más empeño en políticas ideológicas más que en políticas educativas las familias también tienen que dar un paso al frente esperemos que pronto esto cambie y que podamos sentarnos a la mesa a poder exponer nuestras ideas nuestras preocupaciones y juntos podamos buscar las mejores soluciones muchas gracias Rafael Araujo que vaya muy bien este curso escolar que acaba de recomenzar con este año 2022 muchas gracias y gracias a vosotros por la invitación gracias y también un saludo a todas las familias de los colegios concertados de Alicante de toda la provincia de Alicante cuídense mascarilla distancia de seguridad y vamos entre todos a luchar para que no haya contagios para prevenirnos todos para cuidarnos les quiero ver en el próximo programa hasta entonces nos vemos en el próximo programa